Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Yo no sé si esto alcance el grado de mito, pero sí se hace presente que la gente dice, me llevé un susto y me convertí en diabético. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Viene la etapa postoperatoria o tiene, registra cualquier otro problema de orden cardíaco, lo que se dice, es que además es diabético. Lo ponen como un esquema de terror frente a cualquier otro cuadro. Así es.